Que la mayoría del Consejo Consultivo sí nos dio prácticamente la aprobación del incremento a la tarifa, siempre y cuando de alguna manera nos comprometiéramos nosotros ante gobierno del Estado para la modernización del transporte. Les hice saber yo en esa reunión que la modernización no nada más es camiones nuevos, sino que hay que ver la educación del usuario, la capacitación de nuestros choferes, camiones nuevos, vialidades, y todos estuvieron, si no todos, sí una gran mayoría en apoyarnos con el incremento a la tarifa aquí en Juárez. Ahora bien, para que sea esto oficial y ya empiece a operar, ¿qué más? Ok, por instrucciones del Secretario General de Gobierno, nos dijo que el próximo viernes está citado el Consejo Consultivo a nivel Estado, donde acude Camargo, Parral, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, ya es la definitiva, o sea en la ciudad de Chihuahua el próximo viernes 11 de la mañana. ¿Y cuáles serían las tarifas que pudieran actuarse del próximo viernes? Bueno, nosotros ya hemos presentado tres estudios a la Secretaría General de Gobierno y a la Dirección de Gobernación y Transportes, donde arroja, con el 16.5% del incremento al diésel, arroja que debemos de cobrar nueve pesos con los camiones convencionales, es decir, camiones 2007 para arriba, como marca la ley, y los camiones del año 2017 debe ser de 10 pesos para poder pagarlos.